ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas una de reivindicación social, fijaos trabajo ahora expediente a 22 empresas en Málaga por obligar a trabajar durante la DAN, 34 compañías que habrían exigido a sus plantillas recuperar las horas que no realizaron el 13 de noviembre en plena alerta roja ¿vale? pues aquí bueno, seguimos y la tercera guerra mundial ha comenzado, advierte un jefe militar de Ucrania al hablar de los aliados de Putin ¿vale? ya ha empezado y no nos hemos enterado por la tele parece que se prepara para la guerra, no estamos en guerra pero tampoco podemos ser ingenuos cuando las barbas de tu vecino veas afectadas por las tuyas a remojar y aquí tenemos dónde estamos ahora nosotros, colapso del capitalismo, la catástrofe climática inevitable, la DANA, preludio de la tercera guerra mundial, Ucrania e Israel pero tienes que ir a trabajar, no sé, a mí tomo la sensación de que esto es otro timo todo es el timo, ¿no? el timo de se acaba el mundo ya sea por la guerra, ya sea por el colapso del capitalismo, ya sea por la catástrofe climática el cambio climático, la subida del nivel del mar, las danas y tal sí, todo esto está guay pero tú tienes que ir a currar tú tienes que pagar las facturas joder, se acaba el mundo pero tú curras o sea, mira que es una putada, ¿no? se te está acabando el mundo se nos viene el mundo encima se va a caer el cielo sobre nuestras cabezas pero tú tienes que ir a fichar a las nueve en el trabajo no sé, suena como timo, ¿no? suena como, o sea, vamos a ver, si hay una guerra hacer la guerra de verdad Irán, tírale los misiles con atómicos a Israel Israel, tírales los misiles atómicos a Irán acabar el mundo de una vez no nos dejéis aquí en este ascuas joder, a ser posible que se acabe el lunes pero justo antes de que yo me empiece y que tenga que ir a trabajar o sea, me parece todo un timazo un montón de cosas que salen no, no, esto es fatal, no sé qué bueno, la cosa malísima, la dana la guerra en todos los sitios la migración, todo este tipo de chorradas y de repente, sí, la gente sufre y tal pero, coño, de verdad pasan cosas haced cosas para que no pase y sobre todo no nos hagáis ir a currar que al final parecemos los únicos gilipollas o sea, tú vas a ver a ver si es verdad que un día van a volar misiles y a ti te va a pillar fichando en el curro y en un atasco eso suena todo como muy absurdo o sea, esto es la paradoja hay un colapso hay una catástrofe maravillosa hay un preludio a la tercera guerra y luego nunca pasa nada te sigue llegando la factura de la luz te sigue llegando la factura del teléfono se hacen leyes para cobrarte un montón de impuestos que eso es lo que sucede o sea, todo esto yo lo traduzco en impuestos no sé, en algún sitio va a haber impuestos y te van a tocar a ti casualidad o sea, qué timo o sea, me parece absolutamente vergonzoso basta ya de tonterías sí, pasan catástrofes pasan cosas hay guerras pero no se acaba el mundo porque si el mundo se acabase de verdad lo que yo no tendría que es que ir a currar yo no tendría que levantarme y coger el metro que todo el mundo se prepara para qué o qué os preparáis para nada se puede preparar uno para una guerra atómica mil misiles volando qué cojones se puede preparar para eso no sé cuántos megatones o kilotones o trilotones o su puta madre de tones y nos estamos preparando para qué chorrada ¿cómo coño va a pasar algo? si todos los que están implicados en esto tienen más pasta que para aburrir yo tengo cientos de miles de millones voy a montar una guerra y una polla ¿vale? todos son unos corruptos que se han hinchado en los bolsillos a costa de unos gilipollas que somos nosotros y que o no lo merecemos no digo que no nos lo merezcamos pero vamos el mundo se acabará el día que tú no tengas que ir a trabajar pero mientras tanto te están tomando el pelo o sea, estamos en el o sea, somos los pringados unos pringados unos pringados porque hay unos que mueren y tú eres el pringado y dices, bueno el que muere está jodido pero tú eres el pringado que encima no tienes ni posibilidad de defenderte pues nada pasan un montón de cosas y casualmente tú sigues pagando facturas y casualmente te sigue yendo tienes que seguir yendo a currar y casualmente Hacienda te está tocando los cojones y casualmente te suben los impuestos pero el mundo se acaba curioso lleva acabándose tantos años y lleva siendo un gilipollas tantos años que ya ni te acuerdas un abrazo y hasta siempre